La hora de portalportuario.cl Todos los sitios, todos los puertos en un solo lugar, portalportuario.cl Andrés Orrego, ¿cómo te va? Buen día. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buen viernes para también todos los auditores de La Radio. Partamos rápido con las informaciones, pero vámonos a la zona interior. Transportistas chilenos están advirtiendo, y esto es una mala noticia, que los precios de las carnes, cebollas y papas, que ya están altos, podrían subir por el cierre de los libertadores. Son al menos 3.000 los caminos chilenos que están tratando de pasar hacia Argentina, y unos 7.000 al menos que están intentando hacerlo también desde Argentina hacia Chile. Este es un paso fronterizo muy sensible, es el más activo que tiene y que comparte nuestro país con Argentina. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque Chile importa mucha carne de Argentina, de Paraguay y de Brasil. Y esta carne se transporta por vía terrestre y pasa por el paso fronterizo Los Libertadores o Cristo Redentor. La Fede Quinta, que es la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso, alertó que no existen otros puntos de control o de frontera con la capacidad de atender a todos los camiones que están varados en este momento debido a la situación climática adversa que se registra en la zona. En el mejor de los casos, estos puntos alternativos pueden atender a 150 camiones diarios, pero los libertadores por día pasan 1.500 camiones, por eso es tan importante. Este año solamente este paso ha tenido 58 días de cierre. O sea, por eso es tan dramática la situación que está ocurriendo a propósito del cambio climático en este paso fronterizo que se ha visto bastante afectado. Pero actualmente continúan las nevadas en la Alta Cordillera con temperaturas de menos 4 grados y vientos de hasta 10 kilómetros por hora, Mario. También, a propósito del cambio climático, pasémonos rápidamente a los puertos. Un estudio lanzado este viernes plantea que los principales puertos del mundo podrían quedar inutilizados. En el 2050. Increíble. El motivo principal, Mario, te lo cuento al tiro. El mar. Si sigue subiendo el nivel del mar, los puertos más importantes del mundo podrían quedar inoperativos, inutilizados, porque justamente no están preparados para una subida del nivel del mar o fenómenos como las marejadas anormales, que es lo que afecta al puerto de San Antonio en gran parte del año y obliga a su cierre. Esta pesquisa fue realizada por Lloyd Register, que también plantea que urge entonces acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y descarbonizar el sector marítimo. Que recordemos, lo decíamos hace unos días atrás, solamente el transporte marítimo, la contaminación que emiten navieras, corresponde al 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son 3.800 puertos en el mundo los que han sido identificados como importantes y una tercera parte de estos puertos podría tener algún problema porque están en una franja tropical vulnerable. Entonces, si el mar sube más o menos unos 40 centímetros, muchas de las principales infraestructuras, entre ellas el puerto de Shanghai, que es el más importante del mundo, no podrían operar, Mario. Imagínate, una noticia muy preocupante lo que viene con el cambio climático. Ahora, en noticias locales, finalmente, ¿llegaría un nuevo gerente de operaciones a Valparaíso? Sí, llega un nuevo gerente de operaciones a Terminal Portuario Valparaíso. Se trata de Henry Balboa, quien asumió esta gerencia en el TPB, que es el Terminal 2 del puerto de Valparaíso, según dio a conocer la empresa a través de sus redes sociales. Antes de llegar a Valparaíso, Balboa había ocupado este mismo puesto en Iquique Terminal Internacional, pero Henry Balboa es un ejecutivo que tiene una vasta experiencia en distintos puertos de Chile y también del exterior. Vamos rápidamente al tema recomendado. Te cuento, Mario, que lanzamos un informe, un reporte que hemos hecho con el apoyo del puerto de Barranquilla junto al periodista y académico Marcelo López, él es académico de la Universidad de Viña del Mar, y este reporte habla de la seguridad física de las cargas y cómo los puertos de América Latina intentan frenar el narcotráfico. Así que es muy interesante para que puedan ir a consultarlo a portalportuario.cl. Ahí la portadita está. Es un buen informe, es breve, y cuenta distintas medidas que se están aplicando en los puertos a propósito del narcotráfico y el crimen organizado. Excelente. Todos los puertos en un solo sitio, portalportuario.cl. Muchas gracias, Andrés. ¿Y cuál es el pronóstico para el partido del día de hoy? Yo creo que vamos a empatar a uno, pero espero que gane. Eso. Abrazo grande. Un abrazo para ti y para los auditores de la radio. Esto fue La Hora de portalportuario.cl.